Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Fue una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy de evidencia Ya que el amor que soportó en una cruz El dolor de evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre mi amigo También mi Dios Solo es tu nombre pronunciar a mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste luego Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi amor Que todavía está al lado mío Y yo fui conmigo aquí en mi interior Y anduve por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te busco y te amo Te busco y te amaré No me avergonzaré Y me amarte Y me animé A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tu eliminaste mi dolor, por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre Y a tu gusto es suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre Te busco y te amo y me amas por siempre